As-salamu alaykum wa rahmatullahu wa barakatuh Hekbaro selami Jikupchal ko sead berisha Molliva Allahehez Subhona Allahu vetala O Allah temuchol por ahme Tiempo beriketo Pelesi familia Peleskodad o shefchit berisha Peleskupchal o safeti berisha Peleskupchal o senat berisha Pelesipen hidrita berisha Pelesipen y merita berisha Hekbaro selami Isto ko sead berisha Molliva Allahe Supona Allahu vetala O Allah temuchol por ahmeti Hempo kudreti pi rahmetlika Pelesi de i bafta Molliva Allahe Ya Rab mukcho rahmeti Tegjo kudreti pelate Chola no jenet No jenet i fie deus Ya Rahmon Ya Rahim Ya Muta keber Tarak hadu pire rahmetlienza Pire mulienza Ya Rabi Allah Ya Rabi Allah Chiro rahmeti Si maj baro selache junahora Te tola katre junahora So cerdda vi tainu Vi jamno Ya Rabi Allah Ya Rabi Allah Che se vaporate Barave Ya Rabi Allah Ya Rabi Allah Te muce palalate Evladora hairese Kataralate Evladora Te cerddon hafuzora Te cerddon imamora Ta karen ezane Animekka Animedina Ya Rabi Allah Tuzi tu kudreti Tahi rahmeti Te mucecho rahmeti Tahi tu kudreti Vi familia berisha Te bichalenin gje sam Aela cani dunia Ve na ahre Te omogucinin gje Vivonta ven kate Te cerem pi umra Hem te cerem po haj Hem tavol O Allah Supona Allahu vetala Zadu ueno Lenza Lenge familianza Lenger roborenza Ya Rahman Ya Rahim Ya Mutakebir Molifluce Maylache Alavenza Te muhucinin gje Creta ven kateke Animeka Hem ani Medina Vivonte cerem pi umra Vivonte cerem Pela cebucha Ya Rabi Allah Tuzi tu kudreti Zadu ueno Hem te mucecho rahmeti Pe lente Te delen saso Si maylache Vian i dunia Viano ahre Assalamualaikum Wa rahmatullahu Barakatuhu Tuzi tu kudreti